Tu amor es un periódico de ayer Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quieras Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticias que todos saben Ya yo no quiero leer Y para qué leer un periódico de ayer Tu no serviste pa' nada mami Y al zapa con yo te eché Y para qué leer un periódico de ayer Hecha camina apártate de mi vera Apártate de mi lado Y para qué leer un periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa Radio Vemba, Radio Vemba ¡Sacuda doble fea! Radio Vemba, Radio Vemba Radio Vemba, Radio Vemba Radio Vemba, Radio Vemba Radio Vemba, Radio Vemba Gracias por ver el video.